Tres humedios ser un tipo irresistible hasta que ella le pega el corte de su vida Siempre he tenido éxito con las mujeres porque sé lo que hay que hacer durante todo el proceso Fernando, un estudiante de marketing madrileño de 23 años, llegó a First Data sobrado de autoestima y con la etiqueta de irresistible como tarjeta de presentación, según Huffington Post Frente a él tenía Bea, una madrileña de 21 años también de Madrid que acudía al programa en busca de alguien dinámico y tan cabeza loca como ella Y con estos mimbres comenzó una cita que Fernando creía tener controlada durante toda la noche Así, si Bea decía que que evitaba la rutina y que si era necesario se cambiaba de casa, de curro o de ciudad sin pensárselo Dos veces, él le respondía que era el tipo más dinámico, activo e impactante del planeta Creo que soy el chico perfecto para ella porque soy súper dinámico y ella ha dicho que le aburre lo estático Yo le voy a dar movimiento, emociones, le voy a hacer sentir, le voy a impactar, aseguró el chaval Pincha aquí para ver el momento en lo web de 4 Y con esta estrategia de intentar decir a su cita lo que quería escuchar afrontó Fernando la noche Que ella decía que quería viajar, pues él también Guión Fernando Pues yo quiero irme a vivir a Los Ángeles Guión Bea Pues a mí Estados Unidos no me gusta ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Me parece artificial Así que te irías a Los Ángeles Guión Fernando Sí, yo lo mismo me voy Yo soy de Venazos Guión Bea, siguiéndole la corriente Claro, a la locura, como hice yo Es lo más divertido Que Bea decía que le gustaba leer, pues a él más que a nadie Guión Fernando La mente humana es maravillosa, yo la estudio mucho para el marketing, soy un poco freak de la lectura Guión Bea Guión Bea Pero rollo filosofía? Guión Fernando No, eso es mierda Guión Bea Cara de asombro de la chica, guión Fernando No, a ver, que me gusta la filosofía, Nietzsche Frente a la cámara, el chico reconocía su camaleón y cométodo de seducción, he dicho lo de Nietzsche un poco porque no podía quedar mal, aseguraba y así, sobrado, afrontaba a Fernando la decisión final convencido de que su estrategia era irresistible Te he vacilado demasiado, afirmó Fernando a Bea entre sonrisas seductoras, justo antes de la decisión final Bueno, no sé yo A lo mejor el vacile te ha salido al revés y te he vacilado yo más, soltó entonces la chica El primero en hablar en la decisión final fue el chaval Fernando aseguró que sí quería una segunda cita porque se lo había pasado muy bien, porque compartían ambiciones y porque podrían llegar Entonces, la chica soltó un desasosegante y abrupto, ¿tú crees? que sonó como un latigazo Pues yo no tendría una segunda cita, afirmó Bea Fernando, increíble, preguntó a la chica qué es lo que había fallado Entonces, soltó el bombazo, pues a lo mejor esos gestos que haces intentando seducir A lo mejor no funcionan con todo el mundo Pero no funcionan con todo el mundo Estoy encantado, no sólo gracias a todos los pies Yo no soy Sí ¡Gracias!